Cuente la copla de pueblo, la muerte de Peñalosa Desarmado lo mataron, así nomás es la cosa Ninguno se crea eterno, todo es llegar y partir Yo he visto gemir al tigre y vi llorar al quebracho Han de dejar que les cuente como mataron al chacho La rioja no te olvida, un clamor por eso ya nos va Y ese chacho Peñalosa se viene ganando mozo Un amor le está ocupando su corazón generoso Linda la novia el chacho, alta y airosa Gravan los entreveros tan valerosa Saben mostrar a gallas junto al varón Sesenta y cinco veranos ya cuenta ese Peñalosa Ver su provincia invadida el corazón le destroza Dicen que está por llegar, dejen nomás Esa tropa nacional, dejen nomás Y que nos viene a mandar Vaya a saber si podrá Gente del chacho hallará Le dificultó la facilidad Tanto defender la rioja, tanto luchar y luchar Destino de gente pobre, sufrir y montonería Pobre soy, soy montonero señor Libre somos los riojanos, libre seré yo Lindo es salirle a la muerte en cualesquiera entrever Pero otra cosa es que a un hombre lo maten como cordero Lo precisamos a usted Lo precisamos a usted No quiero la suerte, no llegue a faltar No quiero la suerte, no llegue a faltar Ya se acabó Peñalosa Ya lo pudieron matar Tengan cuidado señores No vayan a resucitar